Momentos en que grandes felinos se enfrentaron a un cocodrilo Todo el mundo está fascinado por los grandes felinos, ya sea un león o un leopardo, o incluso un guepardo. A la gente le encanta ver grandes felinos en acción. El jaguar y el leopardo tampoco se quedan atrás, en realidad son los más versátiles del grupo. Pero ¿cómo se comparan los felinos a uno de los depredadores más peligrosos que existen, el cocodrilo? ¿Acaso tienen oportunidad contra estos reptiles masivos? ¿O tal vez es el reptil el que necesita vigilar su espalda? Si te gustan los grandes felinos y te gustaría ver algunos enfrentamientos increíbles con cocodrilos y caimanes, entonces sugiero que detengas lo que estés haciendo y observes, mientras hacemos la cuenta regresiva de los momentos en que grandes felinos se enfrentaron a un cocodrilo. Leopardo versus cocodrilo. Los grandes felinos como leones, leopardos y tigres se encuentran entre los pocos animales con la fuerza y la valentía para enfrentarse a un cocodrilo adulto. Mientras que estos depredadores ocasionalmente acechan a estas presas de tantas, los jaguares son los asesinos de cocodrilos más comunes. En nuestro primer video observa cómo este leopardo se acerca a un contingente de cocodrilos que se encuentran comiendo de una casa reciente. El leopardo tiene la osadía de acostarse justo al lado de los cocodrilos, como si estuviera pidiendo permiso para unirse al grupo. Los cocodrilos ignoran totalmente al leopardo y continúan deleitándose de su banquete. ¡Qué extraña reacción de los reptiles! El leopardo se levanta y camina un poco, sin hacer mucho antes de salir de ahí un momento. Se va a relajarse por su cuenta. Mientras tanto, los cocodrilos devoran lo que se están comiendo. Incluso realizan algunos giros de la muerte en el proceso. Mientras tanto, el leopardo disfruta de un poco de tiempo a la sombra durante este clima caluroso. Cuando el leopardo regresa un tiempo después, los cocodrilos todavía están ocupados. Pero el banquete se puso más grande, con un grupo de buitres esperando a probar un poco de la acción entre bastidores. Casi parece una fiesta en la piscina, pero parece que el leopardo no lo invitaron y su paciencia no ha dado frutos. Después de darse cuenta esto, el leopardo toma su propio camino, tal vez para encontrar algo más divertido que hacer. O, si tienes suerte, una presa que pueda comer sin la compañía de los demás. Más tarde, este leopardo se encuentra muy sediento y se acerca a tomar un trago de agua. Pero un cocodrilo se lanza fuera del agua para atacar al leopardo tan pronto como el leopardo intenta beber. El leopardo se aleja rápidamente, evitando lo peor. Sin embargo, el cocodrilo permanece ahí, evitando que el leopardo beba. Por lo que el leopardo decide jugar a tener paciencia con el reptil y simplemente se relajará un poco hasta que el cocodrilo se vaya. Parece que será un día largo para estos dos, porque parece que ninguno de ellos está dispuesto a ceder en el corto plazo. Por último, este último clip nos muestra a un leopardo con muchos problemas, rodeado de cocodrilos. Las cosas no podrían ser para el felino. Los cocodrilos se turnan a atacar al gran gato y el gato parece estar herido, ya que se puede ver mucha sangre en el agua junto al leopardo. El leopardo parece débil e incapaz de huir del agua, a pesar de que los cocodrilos se detienen unos segundos antes de atacar de nuevo. Pero después de lo que parece ser el golpe final, el leopardo desaparece bajo el agua, mientras lucha por mantenerse vivo contra los reptiles. Pero todo parece perdido para el gato, ya que está sumergido bajo el agua y no se vuelve a ver resurgir de nuevo. Supongo que los grandes felinos no pueden ganar todo el tiempo. Tigre vs cocodrilo Los tigres casi siempre matan a los cocodrilos mientras estos se encuentran en tierra. Los tigres han matado a los cocodrilos en todos los casos reportados cuando luchan sobre tierra. Si un tigre se encuentra con un cocodrilo en el agua, este intentará saltar sobre la espalda del cocodrilo y morderlo por detrás de su cuello, en un combate a muerte. Sin embargo, el tamaño y el peso no son factores decisivos. Como todos sabemos, los cocodrilos y los tigres son famosos por sus mandíbulas devastadoras. En nuestro primer clip, este tigre se encuentra en busca de comida. Aparentemente, un grupo de cocodrilos se robaron la comida del tigre cuando se encontraba distraído y ahora el tigre la quiere de regreso y por su aspecto realmente no está contento. Supongo que es normal y apuesto a que sentirías lo mismo si te pasara a ti. Mientras caminaba tranquilamente a través de los pantanos, gruñendo y ciciando, buscando a su presa, finalmente encuentra algo. ¿Qué podría ser? A medida que lo arrebata y comienza a salir del agua, las cuatro patas del animal muerto salen del agua y parece que es una especie de cadáver angulado. Con su increíble fuerza y resistencia, el tigre tira del pesado cadáver hacia la orilla sin la interferencia de ningún cocodrilo. Supongo que los cocodrilos se encontraban de compras. A continuación, este tigre observa a un cocodrilo inmóvil con atención, probablemente preguntándose qué está haciendo el cocodrilo ahí o si incluso está vivo. El tigre se acerca lentamente al cocodrilo y empieza a caminar alrededor de él. El cocodrilo siente que hay movimiento cerca y también comienza a alejarse lentamente. El tigre se da cuenta de que el cocodrilo no está muerto y decide que no vale la pena el riesgo, abandonando la casa y continuando con su día. En este clip, este tigre parece estar usando todas sus fuerzas para tratar de sacar algo de este estanque. Supongo que es un cocodrilo muerto o tal vez otro animal, pero sea lo que sea no parece resistirse mucho al gran felino, por eso siento que ya no está vivo. Sin embargo, no parece que el gran felino sea capaz de recuperarlo. En el siguiente video, puedes presenciar el tipo de estrategia empleada por un tigre para matar a un cocodrilo en tierra. El tigre corre lentamente detrás del cocodrilo y aunque el reptil trata de darse la vuelta para morder al tigre, el gran felino es demasiado rápido y es capaz de subirse en la espalda del cocodrilo y hundir sus grandes dientes en él. El cocodrilo termina de espaldas, una posición perfecta para que el tigre hunda sus dientes en el cuello del cocodrilo y lo remate. A continuación, una madre de dos hijos ve a sus cachorros acercarse demasiado a un cocodrilo, por lo que la madre se levanta y se acerca al cocodrilo para asegurarse de que no intente nada con los gatos más jóvenes. El cocodrilo no es tonto y si sea a los felinos mientras retrocede al agua, los cachorros probablemente están entrenando y esta fue la primera lección, nunca dejes que un gran cocodrilo te intimide, pase lo que pase. No pasa nada más, pero supongo que esta es una clase de teoría y los estudiantes están escuchando a su profesor. Finalmente, nuestra miniatura nos muestra a un cocodrilo persiguiendo a un tigre en el agua. ¿Es esto realmente posible? ¿Trataría un tigre grande de nadar lejos de un cocodrilo en el agua, porque sabe lo ágil que es el reptil en el agua o se enfrentaría al cocodrilo y trataría de combatirlo de inmediato? Supongo que lo combatiría, porque nadar lejos del gran reptil significa que el gato tiene la espalda hacia su agresor, lo que lo hace más vulnerable en caso de un ataque. Por otra parte, tal vez el gato solo se está dando un chapuzón y no tiene ni idea de que un gran cocodrilo está a punto de atacarlo por la espalda. Guepardo vs cocodrilo El guepardo es un corredor extremadamente rápido, pero no es muy grande y en un lugar donde la supervivencia del más apto es la ley, creo que grande y fuerza supera a rápido y ágil. Veamos este primer video mientras este guepardo se acerca a un abrevadero para tomar un sorbo rápido de agua. El guepardo no tiene idea de lo que está a punto de suceder a continuación cuando un enorme cocodrilo sale del agua y lo agarra. El guepardo es incapaz de evitar la emboscada, ya que el reptil hunde sus dientes en el gato y lo arrastra al agua. El guepardo trata de luchar contra el cocodrilo, pero realmente no hay mucho que pueda hacer, excepto orar por una muerte rápida. En este metraje en blanco y negro, este guepardo parece un poco más reacio cuando empieza a beber, como si supiera que hay peligro acechando el horizonte. No tiene mucho tiempo para reaccionar, ya que experimenta la misma muerte violenta cuando un cocodrilo se lanza hacia él arrastrándolo al agua. León vs cocodrilo. Los leones cazan en grupos llamados manadas, por lo que generalmente son capaces de unirse contra una presa, lo que facilita tener éxito sin lesionarse. Normalmente atacarán a un cocodrilo más pequeño y matarlo, pero no siempre es el caso. Los cocodrilos también pueden dominar a un solo león y arrastrarlo al agua. En nuestro primer clip, este león y este cocodrilo parecen estar discutiendo sobre las aves y las abejas. El león le pregunta al cocodrilo si tiene hambre y el reptil responde que siempre tiene hambre. Entonces, el león pregunta ¿qué piensas almorzar? y le responde al cocodrilo que tiene ganas de un buen solomillo de gato a la parrilla. El gato decide acostarse junto al cocodrilo y pensar en lo que el cocodrilo acaba de decir, como si le estuviera diciendo al cocodrilo, ok, atrápame si puedes, vamos a ver lo que tienes, pero el cocodrilo simplemente se queda ahí y no se mueve. En este siguiente clip, un cocodrilo perturba una manada de leones, en su mayoría hembras, que no están contentas de ser interrumpidas durante una demostración de Tupperware. Un macho viene a decirle al cocodrilo que se vaya y le explica al reptil que al fin tiene un día libre sin ser molestado, porque las hembras están ocupadas divirtiéndose y el cocodrilo tiene que venir a arruinar el día. Este león no está nada feliz y se lo hace saber al cocodrilo. No creo que al cocodrilo realmente le importe y se va sin disculparse. En este video, algunos leones se encuentran disfrutando del almuerzo cuando un cocodrilo entra a interrumpir la fiesta. Incluso hunde su cabeza dentro del animal para probar. Los leones están horrorizados y tratan de bofetear al cocodrilo, pero el cocodrilo no está impresionado. Los leones están perplejos y no parece que vayan a hacer nada al respecto. A continuación, este león es casi destripado por este cocodrilo, pero el gran gato es lo suficiente ágil y rápido como para evitar lo peor, ya que gira su cuerpo y huye. En este video puedes ver la diferencia entre un león y un guepardo. Debido a que el león es mucho más grande que el guepardo, el cocodrilo no fue capaz de agarrarlo tan rápido como al guepardo. Por eso, el león se escapó. Por supuesto, hay otros factores involucrados que hacen que una casa sea exitosa, como el tiempo y la suerte, pero definitivamente ayuda si el gato es más grande. En el siguiente clip, este cocodrilo está a punto de tragarse un león macho en el agua, y cuando hace contacto es bastante difícil saber qué está pasando, ya que los dos luchan bajo el agua. Se puede ver que el otro león está muy molesto, pero ambos leones logran escapar de las garras del enorme reptil y llegar a la orilla ilesos. Todos hemos jugado a jalar la cuerda con nuestros amigos en una fiesta cuando éramos más jóvenes, pero ¿alguna vez has intentado jugar con un león o un cocodrilo? Bueno, eso es lo que estos dos han decidido hacer con esta presa. El animal parece ser un cocodrilo más pequeño y el león quiere parte de él, pero el cocodrilo no quiere compartir con el felino. Los dos tiran con todo su peso y tratan de arrebatar la comida, para sí mismos, pero no es tan fácil. Aquí es cuando se puede decir que estos dos poderosos depredadores se respetan mutuamente, porque uno podría soltar fácilmente al animal muerto y simplemente atacar a su oponente, pero ninguno de ellos lo hace, simplemente porque es más fácil seguir tirando de la presa. A continuación, unos leones se unen contra un cocodrilo y casi logran vencerlo, pero el cocodrilo es resistente y los combate. Los felinos están molestos porque dejaron escapar una comida nutritiva, pero oye, a veces ganas y otras veces te toca perder. El cocodrilo evita lo peor y nada de nuevo en territorio familiar donde está listo para emboscar a su próxima víctima. Por último, el siguiente clip es espectacular. Tres leones tratan de atacar a este cocodrilo rodeándolo. El cocodrilo no retrocede, incluso cuando los tres felinos se encuentran encima de él tratando de acabar con él. El cocodrilo gira y da vueltas, maniobrando su camino fuera de las garras de los leones. Los leones no parecen darse por vencidos, pero no parece que tengan un plan sobre cómo terminar esto. El cocodrilo se mantiene firme y se asegura de mirar fijamente a los leones sin pestañear. Amigos, parece que tenemos un empate. Jaguar vs Caimán Debido a su método de caza, los jaguares pueden aferrarse a presas más grandes y poderosas como el caimán. Otros grandes felinos asfixian a su víctima sujetando sus mandíbulas alrededor de su cuello. En cambio, los jaguares matan perforando a sus presas con poderosas mordeduras. Los jaguares son cazadores oportunistas que comerán casi todo lo que se les ocurra. Los jaguares consumen capibaras, ciervos, tortugas, iguanas, armadillos, peces, aves y monos, por nombrar solo algunos. Incluso pueden enfrentarse al tapir, el animal más grande de América del Sur, así como a grandes depredadores como el caimán. El caimán, por otro lado, parece matar jaguares con poca frecuencia. Peces, serpientes y caracoles se encuentran entre sus presas preferidas. En nuestro primer video, este jaguar se zambulle, sinónimo de los mejores buceadores olímpicos del mundo, y se lanza a matar cuando ve a un caimán en el agua. Al jaguar no le importa si el caimán está o no en el agua, donde puede defenderse mejor. El gran gato está decidido, y no parece que el caimán tenga nada que decir al respecto, ya que el gato lo saca del agua en su boca. ¡Wow! Ahora eso es lo que yo llamo apuntar a tu presa y hacer que las cosas sucedan. Este próximo video es igual de espectacular, cuando este jaguar se acerca sigilosamente a este caimán. El caimán se encuentra pasando un día en la playa en su día libre, disfrutando del sol, cuando un sigiloso jaguar se acerca a él por detrás y aplasta su cuello. Parece que las vacaciones del caimán terminaron temprano, y el jaguar podrá deleitarse con un poco de carne fresca de reptil para la cena. A continuación, un jaguar nada lentamente en el agua cuando se encuentra con un gran caimán, pero eso no impide que el jaguar haga lo suyo. Las dos bestias luchan en el agua, y el jaguar rápidamente toma la ventaja, volteando al caimán varias veces, mientras hunde sus dientes en el reptil. Mientras tanto, el reptil no es capaz de hacer mucho, excepto disfrutar el paseo. El jaguar sale victorioso una vez más, mientras arrastra el caimán fuera del agua. ¡Qué increíble avistamiento en nuestro próximo video! Mic el jaguar. Uno de los jaguares más famosos, estaba en busca de un caimán. Localizó un gran caimán e hizo su movida. A medida que relajaba sus garras, lo que parecía ser una captura fácil, casi se le escapa. El caimán intenta correr hacia la libertad, pero el enorme jaguar macho estuvo a la altura de la tarea, y lo capturó antes de que pudiera regresar al agua. El caimán tuvo otro día desafortunado, y el jaguar una vez más mostró sus habilidades de caza. En nuestro próximo video, un par de jaguares han matado a otro caimán y lo están llevando a casa para prepararlo. Es raro ver a dos jaguares cazar juntos, porque por lo general cazan solos. Tal vez estos dos están saliendo y decidieron ayudarse mutuamente. Sea lo que sea, se hizo la caza, y ambos serán capaces de llenar sus estómagos en este día. En este video, este jaguar parece haber matado a un caimán, pero cuando lo saca del agua, el caimán parece estar vivo. El jaguar hunde sus mandíbulas en su cuello una vez más, pero el caimán se encuentra inmóvil como si no sintiera nada. Tal vez está muerto, o el jaguar está agotado y tratando de recuperarse antes de acabarlo. No tenemos idea. Para un jaguar, matar a un caimán es solo parte del trabajo. Como se puede ver en este metraje, este jaguar ha cazado a su presa, pero llevar al caimán de vuelta a un lugar seguro donde ningún otro depredador sea capaz de robar su presa es otra historia. Este jaguar parece estar teniendo problemas para levantar el caimán muerto y se toma un descanso. Creo que ha gastado toda su energía matando al reptil, que apenas tiene suficiente para moverlo. Después de unos momentos de reflexión, el jaguar se levanta para tratar de encontrar un servicio de remolque para recoger el cadáver del caimán. A continuación, este jaguar saca un caimán del agua y lo arrastra a un lugar seguro donde disfrutará de su muerte, lejos de los demás. Lo que me fascina de los jaguares es que no tienen problemas para cazar un caimán en el agua, aunque puedan estar en desventaja. Mira a este jaguar emboscar a este caimán una vez más, mientras salta al agua a hacer su caza. El caimán trata de resistir el ataque, pero no es rival para el gran gato. Lo que es aún más increíble es cómo el jaguar saca al caimán del agua y lo lleva en su boca por un pequeño acantilado. ¿Sabes cuánta potencia requiere esta maniobra? El jaguar está demostrando una fuerza demencial. Finalmente, este jaguar decidió ir por una presa fácil mientras intenta sacar a un pequeño caimán, probablemente un bebé de un arroyo. El gato toca el agua con sus patas tratando de localizar el reptil y en el momento en el que lo hace, agarra al animal con sus patas y lo pone en su boca. Esta cacería fue como un juego de niños para el gran felino. Es como si el jaguar decidiera tomar una pequeña botana antes de almorzar. Hemos visto cómo los grandes felinos se manejan con los grandes reptiles y tengo que decir que lo hicieron bastante bien. La mayoría de estas peleas terminaron en un empate entre felinos y cocodrilos, pero debo admitir que el jaguar es el gato que más me fascina por su versatilidad y cómo domina por completo al caimán, incluso en el agua, el hábitat natural del caimán. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, esa fue nuestra cuenta regresiva de momentos en los que grandes felinos se enfrentaron a un cocodrilo. Si te ha gustado este video, por favor regálanos un me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haga clic en la campanita de notificaciones para que pueda ver nuestros videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.